¡Ya llegamos! Sí, Merco Paraje San José. Te espera para que disfrutes la frescura, la mejor calidad y los super preciazos. ¡Ya estamos aquí! Gran apertura jueves 23 de marzo a las 10 de la mañana. Visítanos en Merco Paraje San José, Avenida Pradera número 160, en Paraje San José en García. Merco ahora más cerca de ti.